Desde el fondo de mi corazón Pido a Dios Señor que escuche esta canción Que mi amor no vive sin su amor Hoy necesito su calor Encontré una noche que yo andaba por ahí perdido La miré a los ojos y ya estuvo todo decidido Me regaló su vida y no supe cómo hacer la mía No me daba ni cuenta que cada momento la perdía Que sin ella yo pierdo mi vida Desde el fondo de mi corazón Pido a Dios Señor que escuche esta canción Que mi amor no vive sin su amor Hoy necesito su calor Mira como son las cosas que todo se ha vuelto de color de rosa La niña que me amara después me dejara regresado mucho más hermosa Mira como son las cosas que todo se ha vuelto de color de rosa La niña que me amara después me dejara regresado mucho más hermosa Desde el fondo de mi corazón Mira como son las cosas que todo se ha vuelto de color de rosa No me daba ni cuenta que cada momento la perdía Que sin ella yo pierdo mi vida Desde el fondo de mi corazón Desde el fondo de mi corazón Desde el fondo de mi corazón Mira como son las cosas que todo se ha vuelto de color de rosa Que sin ella yo pierdo de alma Mira como son las cosas diem Desde el fondo de mi corazón 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 de melón Pido a Dios Señor que escuche esta canción Que su amor me da todo el amor Hoy tengo todo su calor corazón y Corazón, 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 que su amor me da solo su amor, hoy tengo todo su calor, corazón, 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 desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi corazón, y de Dios Señor que escuche esta canción, corazón, 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 que su amor me da solo su amor, hoy tengo todo su calor, corazón, 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 desde el fondo de mi corazón, y de Dios Señor que escuche esta canción, corazón, corazón,